¡Historias de vida, noticias, gastronomía, deportes y una pizca de entretenimiento para tus oídos! ¡Bienvenidos a Nuestra Capital! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo soy Gloria Ginsberg y de verdad que me complace estar con ustedes un viernes más. Un viernes que, por cierto, ya es bastante caluroso. Creo que el invierno, pues, se quedó atrás, ¿o no, Edgar? Así es, Gloria. Ya se siente el calor aquí en la ciudad de Toluca. Ya no más frío, exactamente como tú lo dijiste. Y bueno, a mí, en verdad, me gusta mucho este clima. Así sentir el calorcito rico y sentir la buena vibra aquí en la capital mexiquense. Y pues bueno, a continuación vamos a la sección más rica de este programa, donde Arturo nos platicará acerca de la ostionería Escamilla. Y posterior a ello, pues, Yeret nos hablará de la señora Alegría Bernal, que se dedica al bordado Mazagua. De verdad que tiene unas piezas impresionantes. Que tu paladar descubra la riqueza de los sabores de casa. Imagínense el gran sabor de un cóctel de camarón, de un pescadito a la diabla o una empanadita de pulpo. Suena riquísimo, ¿verdad? Pues el día de hoy les vengo a hablar de la ostionería Escamilla. Este restaurante se caracteriza por la venta de pescados y mariscos, elaborando distintos platillos para complacer el paladar de todos sus clientes. Pero dejemos que don Edgar nos platique un poco acerca de su negocio. Es importante que vengan a este negocio porque somos un negocio tradicional. Un negocio con arraigo en Toluca. Llevamos ya próximos 45 años. Entonces no es fácil preservar un negocio tan arraigado en lo que es esta zona, con el giro que nosotros tenemos, con lo que es nuestro concepto original, que es la elaboración de pescados y mariscos, concepto familiar y de sabor y fabricación casera. Entonces yo creo que es importante que entre nosotros los mexiquenses nos apoyemos, nos ayudemos y nos impulsemos para salir adelante como Estado. Les cuento que el sello que da emblema a este lugar son las famosas empanadas de pescado, elaboradas con jitomate, chipotle, cebolla y pescadito deshebrado. Díjenme les digo que como nadie en el Valle de Toluca, ¿eh? Pueden probar de los manjares de este negocio en la calle Ignacio López Rayón número 400C, a un costado del Cosmovitral en el centro de Toluca. Pues con su permiso, yo me voy a comer este coctelito de camarón que se ve exquisito. Y como dicen, barriga llena, corazón contento. Miles de historias, una identidad compartida, orgullosos de nuestra capital. Hola amigos, en este rubio viernes que ya se siente la primavera, les voy a platicar de la señora Alegría Bernal, quien se dedica al bordado Mazahua en prendas de lana de borrego. Esta técnica la aprendimos por medio de una escuela de educación para los adultos. Ahí nos dieron este curso precisamente para autoemplearnos. Nos cuenta que para realizar estos bordados se necesita mucha imaginación y paciencia. Nosotros elaboramos lo que es gorras de estambre de lana, elaboramos chalecos, eso es con tela de lana, chalecos, sacos, faldas, bolsas, cosmetiqueras, lapiceras, caminos de mesa, monederos. Y lo más importante que es el quetzqueme. Originaria de Capultitlán, sigue conservando esta actividad llena de cultura y tradición. El bordado Mazahua es originario de San Felipe del Progreso, de Villa Victoria, de Hualupita. Los domingos se expone sus piezas para la venta en la plaza González Zarrati en Toluca. Y como siempre, nos sentimos orgullosos de nuestros habitantes y de nuestra capital. Y bueno, ¿quieren saber qué es lo que pasó esta semana en la capital mexiquense? Vamos con Gaby para que nos hable acerca de los acontecimientos más importantes durante los últimos días. No te pierdas la información que te acompaña día con día. Muchas gracias Gloria, te comento. Del 19 al 29 de marzo, Toluca se vestirá de colores con Festiva Toluca de San José 2020, evento que presentará a artistas de talla internacional como Ricky Martin, Mon Laferte, Elefante, Julián Álvarez, la banda MS, entre otros, y en el que se llevarán a cabo más de 300 actividades en más de 50 foros. Entre ellas, presentaciones de teatro y danza, talleres artísticos, presentaciones musicales de grupos locales, una exposición fotográfica y un pabellón gastronómico. El pasado miércoles, con el objetivo de implementar acciones y políticas que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en todos los ámbitos sociales y disminuir las cifras de jóvenes adolescentes embarazadas, en el municipio de Toluca se instaló el Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como las mesas de trabajo para atender las declaratorias de alerta de violencia de género por feminicidio y desaparición, y también se constituyó el Grupo Intermunicipal de la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 500 representantes del Gobierno Municipal de Toluca se reunirán con los directivos de las más de 1.500 escuelas ubicadas en la capital mexiquense, con el propósito de establecer estrategias de seguridad que eviten que los alumnos sean víctimas de algún hecho ilícito al salir de los planteles, como extravíos o robos, así lo informó el presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Esta es la información más relevante de la semana. Regreso con ustedes. A ver, pregúntame para qué sirve el censo. ¿Para qué sirve? Para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Ahora pregúntame, ¿cada cuántos años se hace? ¿Cada cuántos? Cada 10 años. Ahora pregúntame, ¿cuándo es el próximo censo? En marzo. Eso sí me lo sé. ¡Ah, muy bien! Cuando llegue el entrevistador del Inegi, le debes decir... ¡Pregúntame! Censo de Población y Vivienda Marzo 2020. Inegi. Conociendo México. Y ahora les digo, si ustedes son jóvenes y se dedican a jugar básquetbol, Roberto los invita a todos los jóvenes a participar en la primera liga de básquetbol juvenil en Toluca. Aquí les dará toda la información que ustedes necesitan. Y posterior a ello les hablaremos del Museo de la Numismática. ¿Saben qué es la numismática? Escúchenlo al final de nuestro programa. El baloncesto es uno de los deportes más practicados en todos los países. Se juegan numerosas ligas y campeonatos en el mundo entero. Fíjense que el Instituto Municipal de Cultura, Física y Deporte de Toluca, el Incufidet, los invita a participar en la primera liga de básquetbol, categoría infantil y juvenil en su rama femenil y varonil del Valle de Toluca. Se estará llevando a cabo a partir del próximo lunes 24 de febrero, en cinco sedes del municipio de Toluca. ¡Apunten! ¡Apúntele bien! 1. Escuela del Deporte de San Cristóbal Huichochitlán. 2. Parque Luis Donaldo Colosio. 3. Centro Deportivo de Capultitlán. 4. Cancha de la Bomba en la Colonia Morelos. Y 5. Canchas del Parque Centenario. Si quieren saber más acerca de este evento, pueden visitar directamente la página de Facebook del Incufidet y realizar sus inscripciones. Porque recuerden, mantenerse vivo es mantenerse saludable. Ponte al corriente en los pagos de predial y agua potable. Aprovecha los descuentos del 8, 6 y 4% en enero, febrero y marzo. Además, bonificaciones, meses sin intereses y descuentos a grupos vulnerables y contribuyentes cumplidos. Recuerda, con tu pago podemos brindarte mejores servicios. Juntos es posible. Toluca Capital. Conoce, vive y siente. Esto es lo que hay en nuestra ciudad. ¿Alguna vez han visitado el Museo de Numismática? Cuéntenos, ¿a qué les suena esta palabra? Bueno, si no lo recuerdan, yo les explicaré un poquito. La palabra numismática hace referencia al estudio y coleccionismo de monedas y estampillas. Y aquí, en la ciudad de Toluca, existe un museo de numismática que se encuentra ubicada en la calle Miguel Hidalgo número 506, en el centro de Toluca. Pero, déjenme les digo que este museo posee más de 3.000 piezas, entre monedas y billetes, y moneda corriente de papel simple y cartón. Que resume cerca de 400 años de historia de México. Interesante, ¿verdad? Fíjense que uno de los datos curiosos de este museo es que en sus inicios, el recinto fue una casona del siglo XIX, misma que perteneció a Felipe Chávez Becerril, quien fue el presidente municipal de Toluca en aquella época. Hasta que el 28 de agosto de 1987, se inauguró como museo por el gobierno del estado, para que los visitantes pudieran tener la oportunidad de conocer nuestra historia a través de la evolución de las monedas y billetes que se albergan en este lugar. No esperen más y vayan a visitar este precioso museo, lleno de cultura y tradición. Nos escuchamos la próxima semana. Nuevamente, de verdad, que fue un gusto poder compartir esta tarde con ustedes. No sin antes recordarles nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Spotify, como Nuestra Capital. En este caso, Nuestra Capital Radio es solo para Spotify. Y pues bueno, me despido. Soy Gloria Ginsberg. Feliz fin de semana. Ya escucharon todas nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar. Yo soy Edgar Delgado y les deseo que tengan un excelente y caluroso fin de semana. Nos vemos en la próxima. Volveremos con más temas de interés. Aquí Desconectamos, Nuestra Capital. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau. ¡Gracias!